¡Feliz 2023 hermosos! ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien, que estéis inaugurando el año de la mejor manera posible. Bueno, creo que os lo desee... no sé si... he hecho dos shorts. Me he estrenado con los shorts, por cierto. Os tengo que decir que estoy muy orgullosa de mí misma, porque hacía tres meses que planeaba empezar a familiarizarme con los shorts, intentar subir esos vídeos en formato vertical, supongo que los conocéis, son vídeos en YouTube en formato vertical, que duran poquito, son como las stories, los stories de Instagram. Ya sabéis que yo no soy muy fan de Instagram ni del ambiente que se respira en esa red social, pero con los shorts me emocioné porque pensé que era una manera súper diferente. No, porque si estáis familiarizados con Instagram seguramente no será algo diferente para vosotros, pero para mí sí es algo diferente, es un formato vertical distinto, es una forma como más rápida de comunicarme con vosotros, también requiere menos tiempo y así puedo estar más cerca, más a menudo, no esperando a tener tiempo para hacer un vídeo kilométrico como el que me va a salir hoy, seguramente, porque mirad que intento a veces decir, bueno, a ver si se me van a aburrir. Voy a intentar hacer los vídeos más cortos, más concisos, pero al final tengo tantos tips, no solo enseñaros ropa, no solo enseñaros cosas de belleza, sino que tengo tantos tips, tantos consejos, tantas formas diferentes de hacer outfits, tantas formas diferentes de probar los productos de belleza y testearlos, ponernos a prueba para luego contaros todo el paso a paso y al final no consigo, pues eso, resumir. Luego, algunos sí que me decís que os encantan los vídeos larguísimos, así que por ese lado no me preocupo mucho. Algo que sí me preocupa hoy es que hay un poco de viento fuera y como este tejado, el tejado de esta casa, que es una casa así como con arquitectura alemana, tiene mucha inclinación, el viento pega fuerte y aunque no notas el viento, evidentemente, dentro de casa, pero sí que notas como un soniquete que espero que no se esté colando por el micro. Bueno, no sé por dónde empezar porque tengo alguna cosita de belleza y luego tengo mucho de moda. Entonces, creo que voy a empezar por las cositas de belleza en este haul para enseñaros más o menos el proceso que he seguido para probarlo y ya os lo avancé, os avancé, bueno, cortando con los shorts que no sé si había acabado de contaros. He subido un par de shorts, os deseaba el feliz 2023. Este vídeo ya llega un poco avanzado el 2023, pero siempre se me ocurrió en aquellos momentos en los que planeaba subir shorts, se me ocurrió que podía ser una manera de comunicarnos más rápidamente, más directamente y sin que tuviera que esperar a eso, a tener mucho tiempo para poder grabar este tipo de vídeos. Así que voy a empezar por lo de belleza, que es poquito, y así luego ya podemos pasar a todo lo de moda e ir de seguido. Bueno, os lo anuncié en el vídeo, no sé si fue el penúltimo vídeo que os subí el año pasado, en el 2022, en diciembre, en el que preparaba mis navidades, os enseñaba cositas que me había autorregalado también, o para casa, bueno, ese tipo de cosas. Ponía el árbol de Navidad, encendido navideño, y ahí os decía en ese vídeo que el equipo de Yepoda, como embajadora de la marca, me había dicho, me había chivado, que iban a editar, que iban a lanzar unas nuevas mascarillas en este 2023, que me las iban a intentar mandar lo antes posible, y que las probara durante el mes de diciembre, durante las fiestas, las he compartido también con mi familia, y que sí me gustaban, qué cosas tienen el equipo de Yepoda, porque el día que haya algo, que editen, que salgan, que salga, que lancen, que no me guste, o que no me funcione, creo que entonces a las ranas les empezará a salir pelo, o algo raro pasar en el planeta. Así que bueno, eso de que si me gustaba, os hablara de ellos en enero, creo que sobra, porque me gustan, no lo siguiente. Yo estaba emocionada, llevo como 10 meses, yo creo que desde que la recibí, casi un año. Yo conozco Yepoda desde hace prácticamente un año, y utilizo la mascarilla de Citox, una vez por semana, y realmente la ortodoxia coreana, lo que indica, o las mujeres coreanas, para tener esas pieles, esas estupendísimas pieles, que no tienen ni adjetivo calificativo que encontrar ahora mismo, utilizan la mascarilla todos los días. Eso dice la ortodoxia, pero, yo en mi caso, no tengo tiempo para aplicar una mascarilla todos los días, y sí que lo intento hacer una vez por semana, o dos veces por semana incluso. Por ejemplo, en estas fiestas, pues intento preparar la piel siempre antes de Nochevieja, antes de Nochebuena, antes del Día de Reyes, bueno, esas fechas como señaladas. Entonces, utilizo la mascarilla un par de veces a la semana, y la Citox es la mascarilla que he descubierto con yuza, con base arcillosa, que viene además muchísima y cunde muchísimo, es la mascarilla que he descubierto que mejor funciona en mi piel. Entonces, cuando me dijeron que habían lanzado estas mascarillas, que no son el mismo formato, sino que son el formato acostumbrado coreano, el formato coreano al que estamos acostumbrados, digamos. Mascarilla de celulosa, de un solo uso, que en realidad no es de un solo uso en este caso, y ahora os contaré, después os contaré el trucazo. Yo he muerto de amor porque son tres mascarillas muy bien estudiadas para tres momentos distintos, y que se ajustan perfectamente a eso que yo llamo intensivos. Para mí los intensivos, que seguro que los conocéis si me seguís desde hace años, es algo, digamos, como para preparar la piel para una ocasión especial. No es que lo haga todas las semanas, pero sí que es verdad que si tengo un evento, necesito recurrir a los intensivos. Lo que hago es estudiar muy detalladamente las mascarillas que tengo delante, esas mascarillas coreanas que son siempre las que mejor funcionan, en este caso de Yepoda, pero también lo he hecho en otras épocas de mi vida con otras mascarillas coreanas. Ya no son marcas que superen a Yepoda, porque Yepoda está como muy top comparada con Jolica Jolica, o con No Corean, o con ese tipo de mascarillas que yo utilizaba, pero claro, cuando he visto estas tres mascarillas para tres momentos diferentes, he dicho, esta es la mía, voy a probar la secuencia ideal, y se lo transmito a ver qué tal me ha funcionado. Entonces, ensayo y error, hice tres pruebas, bueno, dos pruebas y media, para ser exactos, y os voy a dar los pasos del intensivo, el que mejor me ha funcionado, el que me ha dejado el acabado coreano, que yo no me puedo quejar porque para mí no es difícil de alcanzar, tengo una piel bastante, digamos, bastante agradecida, pero sí que es verdad que a veces es complicado, hay ciertos días que no has dormido bien, o que notas la piel más apagada, o depende del ciclo del mes, o entendéis, ¿no? Que te cuesta como más y dices, yo este acabado coreano que tenía el mes pasado, no sé cómo no lo puedo conseguir este mes. Bueno, pues, ¿cuáles son los pasos que sigo en cada fase? Porque luego me vais a preguntar que cuándo integro la mascarilla, la mascarilla no es algo que integras de repente una mañana que te levantas, o una tarde loca que tienes, y, ¡ay, me voy a poner una mascarilla! Yo no lo hago así. Yo siempre recurro a esos momentos de rutina de mañana, skin care de mañana y skin care de noche. Como tenía tres fases diferentes, lo que he hecho es ordenarlas. Primero, the rescue moment, segundo, the recovery moment, y el tercer paso, el de timeless moment. Mejor dicho, el tercer paso no, la tercera fase. Digo paso, pero no es paso, es fase. ¿Por qué? Porque lo he hecho en días diferentes. Vamos a ponernos en situación, imaginaos, para que lo entendáis mejor y lo entendáis claramente. Noche vieja. Noche vieja, 31 de diciembre, 12 de la noche. Bueno, empiezas a cenar a las 10, 9 y media, cuando empieces a cenar. ¿Qué es lo que hago yo para empezar con la primera fase? Cuento horas hacia atrás y empiezo en la rutina de noche del día 30. ¿Qué es lo que hago en mi rutina de noche? Lo de siempre. Desmaquillo perfectamente el rostro, con decal balm, con el bálsamo, para ir retirando el exceso de maquillaje en caso de estar maquillada. Yo ese día 30 me había hecho un pequeño delineado, llevaba un poco de máscara de pestañas y lo retiré. En el primer paso de limpieza, segundo paso de limpieza de Babel Doble, la, digamos, espumita, porque no es un limpiador líquido, aunque lo veis líquido, es una espumita, con esencia de granada, que yo creo que es lo que mejor limpia la piel o de los productos que yo he probado, de los que mejor limpia la piel y se lo achaco a la esencia de granada. No estoy muy segura, pero yo pienso que puede ser lo que hace que la piel, cuando te la limpias, que yo soy súper maniática de la limpieza, haga... como un sonidito que dices ahí ya es el punto de limpieza y luego aplico el de Miss Half, es la rutina que siempre utilizo, pero para que os pongáis en situación del momento clave en el que yo aplico la mascarilla. Después de Miss Half, brumita con ácido hialurónico, fundamental que lleven ácido hialurónico, por lo menos para mí, ahora estoy como muy top con eso y a continuación aplico la mascarilla en ese día 30 por la noche de Rescue Moment. ¿Por qué? Porque de Rescue Moment es la mascarilla de la fase ideal para purificar la piel. Alfa hidroxiácidos, que son los que hacen esa micro exfoliación para dejarla súper limpia y luego tienen como un complejo de algas que lo que hace es iluminar la piel. En este punto no nos equivoquemos, iluminar la piel no quiere decir que tu piel tenga luz y que tengas como una bombilla que te ilumina desde dentro, solo desde fuera, bueno, esas filosofías raras que circulan por ahí. Lo que pasa con tu piel en ese momento es que si el producto es bueno e ilumina tu piel después de una micro exfoliación como la que hace el alfa hidroxiácido, entonces tu piel se reestructura. Digamos que la textura de tu piel se alisa, se minimizan poros, aunque muchas personas dicen que los poros es imposible minimizarlos, no es verdad. Esto es algo erróneo. Tu poro no va a minimizarse genéticamente, evidentemente, pero sí que es verdad que cuando hace calor tu poro se dilata, cuando hace frío tu poro se contrae y cuando utilizas determinados productos recurres al mismo, digamos, proceso termodinámico aunque no sea termodinámico, ¿entendéis lo que os digo, no? Sí es posible reducir los poros, no para el resto de tu vida, pero si tienes un buen tratamiento de tu piel, reduces tus poros. ¿Qué pasa con la iluminación de la piel y esta mascarilla? Pues que al alisarse tu piel la luz incide de otra manera y cuando la luz incide de una manera limpia se refleja de una manera limpia y al reflejarse de una manera limpia obtenemos ese ya empieza a ser visible brillito coreano. Faltan otras dos fases con las otras dos mascarillas, con los otros dos tipos de mascarillas, pero aquí ya empiezas a ver esa puerta, esa puerta que se abre al brillito coreano. ¿Qué es lo que hago después? ¿Cómo es por la noche? Aplico mi crema de noche de Midnight Magic y ya, se acabó. A la mañana siguiente, en mi rutina de mañana, en mi skin care de mañana, aplico The Recovery Moment. ¿Dónde? Pues en el mismo paso, solo hago un paso de limpieza, que es con la espumita de granada y sí que aplico también The Miss Half, la brumita tonificante. Brumita tonificante que ayuda a que tu piel admita lo siguiente que venga de la mejor manera posible. ¿Y qué es lo siguiente que viene en ese momento? La mascarilla. La de Recovery Moment. ¿Qué pasa con esta mascarilla? Pues que en la siguiente fase, una vez que ya tienes la piel preparada de la noche anterior, en esa fase de la mañana, vas a conseguir que la piel se hidrate, se proteja esa barrera de hidratación para que se mantenga hidratada mucho más tiempo, que eso es muy importante. ¿Para qué? Pues para notar esa sensación de repulpación de tu piel, cuando la piel está como chof, chof. La notas hidratada, la notas rellenita, la notas a gusto. Mix de pantenol, niacinamida, malva, caléndula, y yo creo que la caléndula es una de las cosas indispensables para este paso de repulpación de la piel. Esa es mi impresión. Creo que el pantenol también tiene mucho que ver y esa mezcla de caléndula con pantenol, aparte de la malva y la niacinamida, creo que es el cóctel casi, casi, digamos, perfecto. después del proceso de la mascarilla, 15 minutos más o menos. Estas mascarillas no son como la de Citox, que esta sí que yo la suelo dejar 25 minutos, pero con estas nuevas de celulosa la dejo 20. Siempre dejo 5 minutos más como de respeto cuando una mascarilla está indicada para un determinado tiempo. Después de la mascarilla, después de retirarme esa mascarilla por la mañana, aplico la crema de día de Make My Day y el protector solar. Vale. Última fase en la que vamos a entrar y no es una rutina de noche al uso, 31 de diciembre. Ahora ya hemos pasado del 31 de diciembre por la mañana al 31 de diciembre por la tarde noche. Ya tengo la cena más o menos preparada, pero no voy a hacer una rutina de noche. Lo único que voy a hacer es una limpieza, doble o simple, dependiendo de si estoy maquillada o no maquillada, tónico facial, otra vez, la brumita con ácido hialurónico tonifica y prepara la piel para la mascarilla de Timeless, la última fase. ¿Y qué es lo que consigo después de esos 15 minutos? Pues que después del paso de pulido de la piel, después de la siguiente fase de hidratación de la piel, en este momento ya nutres la piel. Es como la fase definitiva para dejarla perfectamente regenerada. No es que se vaya a regenerar la piel en ese momento, porque sí que es verdad que se nutre, pero no se regenera del todo en ese momento si tu piel está descuidada, sino que a base de utilizar estos tratamientos intensivos o de utilizar incluso la mascarilla durante varias semanas seguidas, entonces empiezas a notar que el efecto anti-edad y la regeneración hacen su función. ¿Por qué? Pues porque los péptidos que llevan la mascarilla no son de efecto inmediato, un péptido... Yo soy muy propéptidos, eso lo sabéis. Antirretinoles y propéptidos. Me parece que los retinoles son como los obreritos destructores y a los que recurres ya como en última instancia, ¿no? Tu piel es un poco desastre y necesitas algo que... Pero los daños consecuentes también los pagas. Y eso os lo he explicado en algún vídeo profundamente, ahora no me voy a enrollar con eso. Y para mí los péptidos son esos obreros constructores que hacen que si eres constante y los utilizas a menudo, tu piel se reestructure y se regenere de una manera natural y sin castigarla. Entonces, esa mezcla de péptidos con un complejo de vallas antioxidantes, anti-edad, hacen que tu piel se nutra justo en ese momento y se vaya regenerando con el tiempo, con el paso del tiempo que tú vayas utilizando estos tratamientos, estos intensivos y estas mascarillas. Entonces, una vez que ya tengo la mascarilla retirada, la de Timeless, en ese momento, si os dais cuenta, no estoy utilizando serum cuando estoy utilizando mascarillas en esas rutinas, en esos skin care, tanto de mañana como de noche y a continuación no voy a aplicar la crema de noche, la crema mascarilla de noche, sin aclarado, porque lo que voy a hacer es ya maquillarme directamente. Ya tengo la piel tan preparada después de la mascarilla que dejo embeber el producto y secarse y me maquillo. Luego ya por la noche, después, cuando me desmaquille a última hora, a las 3, a las 4, a las 5, a las 6 de la mañana, cuando acaba la noche vieja, entonces sí que ya hago una rutina de noche en toda regla. Me ha gustado muchísimo, además, una idea que han tenido el equipo de Yepoda y es que cada mascarilla tiene por detrás un código QR para escanearlo con el móvil como cualquier código QR y te lleva a una lista de reproducción, mejor dicho, a 3 listas de reproducción diferentes para esos momentos en los que te pones la mascarilla. Pero son listas de reproducción que no son las clásicas, que también tienen clásicos, pero no son las clásicas de zen total porque estoy con una mascarilla aquí leyendo o estoy con una mascarilla aquí meditando o simplemente me estoy quedando prácticamente dormida. No, también tienen otras piezas dentro de los 3 momentos mascarillas, otras piezas diferentes por si estás limpiando, por si estás haciendo la cena, por si estás poniendo la mesa de noche vieja, por si estás, ¿entendéis, no? Estás haciendo cualquier otra actividad y no te apetece estar en plan zen, ¿no? sino que lo que viene en ese momento es que estás haciendo un ejercicio, que necesitas una animación pero que además te estás hidratando, nutriendo, esfoliando, lo que sea con cualquier momento de mascarillas. Así que me ha gustado muchísimo esa idea que han tenido porque es como que te meten el mood del momento en el que estás y por lo menos yo soy muy sensorial a la hora, en esos momentos mascarilla yo soy muy sensorial. Tanto los olores que tienen te penetran como en el cerebro y hacen que tu mente, la música por los oídos, el olor por la nariz, hacen que ese momento mascarilla sea muy diferente, ¿no? Que la experiencia de cliente sea una maravilla y sea algo que te estimula, ¿no? Es como que te sienta mejor la mascarilla. Trucazo que os quiero dar, que os decía antes, cuando abráis cualquiera de ellas vais a notar que hay muchísimo producto en el fondo pero muchísimo del orden de y os voy a enseñar estos tarritos que yo reciclo, aquí hay mascarilla dentro, creo que esta es la de Rescue, sí, esta es la de Rescue, aquí hay mascarilla dentro, resto de mascarilla dentro que he rescatado, líquido, y que estoy aplicando, que también la idea me la di un poco yepoda, y la estoy aplicando con la brochita que ellos te envían cuando te haces con la mascarilla de Citox, la aplico de la misma manera porque, no es exagero, pero si estos contenedores tienen 30 mililitros, yo siempre utilizo contornos de ojos de Lancome y siempre reciclo esos frastitos porque son el mejor cristal del mundo, tiene además doble tapita, la tapita de protección y la tapita exterior, me sirven para viajes, me sirven para este tipo de momentos en los que tengo producto que me sobra y no sé dónde guardarlo y lo aplico con la brochita, con la brochita de la otra mascarilla. Tres aplicaciones hay aquí dentro, creedme, tres aplicaciones aparte de la primera, la de la mascarilla que se desecha que además es biodegradable la podéis desechar en residuo orgánico perfectamente y al final me han salido cuatro aplicaciones con cada una de las mascarillas. En realidad las mascarillas vienen, puedes comprarlas por separado o puedes hacerte con ellas en pack de 5, 5 Rescue, 5 Recovery y 5 de Timeless. Hecho la cuenta, hecho la cuenta porque yo siempre os digo que cualquiera de los productos de Yepoda siempre me cunden muchísimo más y además os lo decía en muchos vídeos para compararlo con vosotras y cuando me dais vuestro feedback evidentemente me decís lo mismo que la crema tanto de día como de noche os suele durar el doble que una crema normal. El limpiador a mí me suele durar tres veces más que cualquier limpiador espumoso y así con todo entonces he querido hacer como la cuentita o el cálculo con las mascarillas con esas cuatro aplicaciones de cada una tres aplicaciones con brocha del producto excedente y una de la propia mascarilla de un solo uso de celulosa y también contando con el descuento que os dejo abajo yo os dejo un código de descuento que creo que es del 40% este mes algunos meses del 43% pero creo que este mes es del 40% y haciendo el cálculo de la compra de las tres mascarillas que vienen de cinco en cinco es decir 15 mascarillas con el descuento abajo me sale que cada mascarilla cuatro aplicaciones más o menos estamos hablando del orden de un gasto de un euro por mascarilla ninguna mascarilla de este nivel ni siquiera las de jolica jolica que podríamos decir que es un nivel intermedio no son malas pero es un nivel intermedio comparada con estas estas yo que sé las podéis igualar a las de Lancome posiblemente o creo que Chanel no sé si Chanel sigue teniendo Dior creo que es Dior Dior también tiene unas mascarillas estupendas bueno yo diría que están más o menos en esos niveles ninguna de esas mascarillas te cuesta un euro la aplicación ninguna entonces he querido hacer el cálculo precisamente para saber si tienen la misma forma de cundir que el resto de productos y creo que tienen una forma de cundir mayor incluso la rentabilidad o la relación calidad precio creo que es mayor que incluso algunos del resto de productos de ellos bueno voy a seguir con moda porque al final os quiero dar tantos tips y tantas cosas de lo que ido haciendo y de las fases del intensivo y de todos los pasos de integro las mascarillas que nos queda vídeo por delante no os preocupéis bueno me han llegado cositas de Lilyseel ella solo con ver el packaging es como que no sé la mente se te eleva hasta el infinito y más allá yo es que soy muy sugestionable soy muy sugestionable porque para mí comprar moda comprar belleza consumir ese tipo de cosas no es solo la pieza que es lo más importante por supuesto porque por algo te estás haciendo con eso en concreto con ese producto con esa piecita de ropa pero es que cuando me ganan con el packaging cuando me ganan con el olor con el envoltorio en sí del baile alrededor de toda esa prenda o de todo ese producto es como que se completa la fase mi cerebro se inspira se inspira y vais a ver el vestido más bonito del mundo como me ha inspirado no solo ya el packaging sino sacarlo estaba incluso arrugado los típicos pliegues que trae pues una pieza una prenda que viene en un packaging de este tipo lo abres lo abrí vi el vestido lo hueles porque es que hasta el olor es bueno es como un olor a nuevo y a limpio cuando abres estos productos y bueno ya la tarjetita que te mandan bueno todo es que en realidad es como lo que os digo una experiencia de marca total cuando tuve ese vestido entre las manos que lo vais a ver en imágenes y me ha inspirado tanto que he construido varios outfits con él para poneros ejemplos de cómo llevar este vestido no solo en una boda no solo en un evento no solo en una fiesta o en un cóctel sino prácticamente sino a buscar el pan prácticamente de esto que tienes una cena informal y te apetece ponértelo y se te ocurre cómo porque la inspiración está top y la tienes o por lo menos es mi caso cuando he visto el vestido la inspiración se me ha puesto por aquí por el cielo es el vestido más bonito que habéis visto en vuestra vida y os lo digo de corazón os lo digo como lo siento porque cuando lo tienes en las manos ya quieres ponértelo no he querido ponérmelo hasta que no lo he planchado lo he estirado con vapor y en ese momento cuando lo he tenido sobre el cuerpo sobre la piel esa caricia porque la seda al final sí es buena y la seda de Lily Silk es la mejor porque solo y exclusivamente la extraen de la generación de los gusanitos que generan esos hilitos pero solo los alimentan con hojas de morera exclusivamente entonces esa seda no tiene nada que ver con cualquier otra seda y cualquier otro tipo de alimentación es como los huevos los huevos pueden ser de muchos tipos dependiendo de con qué estés alimentando a la gallina entonces se nota muchísimo un huevo de corral comparado con un huevo de granja y dependiendo de qué granja también entonces con Lily Silk pasa lo mismo la seda que te pones sobre el cuerpo es la experiencia más maravillosa del mundo cuando estás con los pelos o como ha sido mi caso estoy con unos pelos en casa sin arreglar prácticamente recién levantada obsesionada porque ya había recibido de noche el paquete no quería abrirlo ni quería manipularlo en esos momentos dije bueno pues mañana por la mañana cuando me levante tranquilamente lo hago lo estiro con vapor y me lo pongo en ese momento que no estás bueno que tienes prácticamente las legañas todavía ni me había hecho el skin care de mañana ni nada de nada cuando he estirado el vestido pero me lo puse sobre el cuerpo me sentí la princesa el cuento de hadas me sentí en un baile en una recepción años 30 con los más royalties de toda Europa en fin me sentí en otro momento de la historia me sentí la mujer más guapa del mundo y cuando tienes esas sensaciones entonces tienes la inspiración máxima que me decís muchas veces fasiopatía ¿cómo tienes tantas ideas para llevar diferentes prendas de tan diferente manera? pues simplemente por eso porque cuando adquieres algo con lo que te identificas algo que te hace soñar algo que te hace transportarte a un mundo de sueño de princesas que a mí es lo que siempre me ha gustado yo para eso me siento muy así y no me da vergüenza decirlo ni reconocerlo entonces en ese momento empiezas a tener bombardeo de ideas con outfits ¿este vestido lo llevaría en una boda? pues sí lo llevaría en una boda o en un bautizo o en un cóctel o en una recepción especial con un zapato joya con un bolso joya quizá con un chal o algo así que rompa un poco la claridad del vestido siempre complementos que contrasten más oscuros enseguida me di cuenta yo cuando tuve la prenda en las manos antes de ponérmela sobre el cuerpo noté que tenía una arquitectura especial quiero decir tenía un corte especial tenía un corte mimado tenía algo diferente algo diferente la jareta drapeada más que drapeada la tiene como tableada y fija en todo lo que es el cuello halter eso ya da una envergadura importante a la parte delantera a la parte del pecho con esos pliegues que tiene y esos frunciditos que la hacen tan especial años 30 años 40 y luego la caída la caída del vestido juega con dos sedas diferentes con dos gramajes de sedas diferentes y eso es lo que le da el vuelo perfecto es como que el vestido está muy estudiado si das un paso hacia adelante con una pierna izquierda o derecha el vestido se mueve de una manera si levantas la pierna hacia atrás se mueve de otra manera si giras o te das media vuelta se mueve de otra manera muy diferente la caída cambia entonces es como una pieza que creo que les ha llevado mucho tiempo si no me equivoco creo que les ha llevado mucho tiempo diseñar algo así algo tan especial yo cuando os voy a dejar por aquí outfits que se me han ido ocurriendo para y os voy explicando ahora otra cosa para que veáis cómo me lo puedo poner con un abrigo de invierno cómo me lo puedo poner con dos tipos de blazers muy diferentes una estilo chanel mucho más femenina otra mucho más oversize más masculina para contrastar la regla de la compensación siempre es lo que funciona cuando quieres ponerte una prenda que no sabes cómo ponerte el típico vestido de boda el típico vestido de ceremonia que no sabes cuándo ponerte que lo tienes en el armario solo para esa vez al año o esas dos veces al año error utilizad estos vestidos siempre que queráis sentiros guapas ¿cómo desengrasarlo? con un abrigo anacarenina oscuro en negro con unos botines te lo puedes poner en verano te lo puedes poner en invierno te lo puedes poner de mil millones de formas diferentes y eso es lo que hace que una prenda tenga sentido en tu armario porque si no no tendría mucho sentido tener una pieza o hacerte con una pieza hombre vamos a ver si tenéis una boda si no sabéis muy bien el evento de esta primavera o de este verano qué hacer y estáis pensando en este vestido estupendo pero si queréis utilizar este vestido también a diario o casi a diario o un fin de semana que queráis sentiros especiales también podéis utilizar este tipo de piezas cualquier vestido especial que tengáis en el armario me hace mucha ilusión además ver cómo este tipo de firmas me ha pasado con Yepoda me ha pasado con Vivaya me pasa con LilySilk este tipo de marcas a las que yo quise darles una oportunidad porque realmente yo no los conocía no sabía cómo me iban a funcionar y hace ya mucho tiempo que empecé a colaborar con ellos os los presenté y cuando os los presentéis estuvisteis encantados de que lo hubiera hecho y cuando ves crecer a las marcas de esa manera esas marcas que eran pequeñitas y se han convertido en un gigante y os cuento un detalle porque el otro día me hizo mucha gracia estaba buscando películas para ver o series para ver y de repente me topo con Armageddon Time que es una película de Anne Haraway que tengo ahí como en mi lista no sé si fue presentada como a finales del 2022 y de repente la veo a ella en una foto con una camisa que me suena muchísimo no sé de qué esta camisa la tengo yo en algún en algún carrito preparada para comprar qué sé yo en Zara en jokes en dónde puedo tener yo esto y de repente caigo me voy a la web de Lily Silk y veo que evidentemente esta camisa pertenece a una colección en la que Lily Silk colabora con la artista gráfica Mika Minagawa y cuando descubrí que los lirios que llevaba en la camisa en el estampado era ese me llevé la alegría de mi vida porque empecé a leer determinados artículos en los que hacían referencia a Lily Silk como marca que estaban empezando a utilizar las celebrities hollywoodienses Anne Haraway Gwyneth Paltrow y una larga lista de celebrities que han descubierto la marca que en sus redes sociales aparecen con camisas con vestidos bueno estoy segura de que este vestido que no está editado desde hace mucho no es el tiempo que estará muchas veces me preguntáis ¿hay fasiopatía? me gustaría hacerme con ese vestido pero a lo mejor dentro de tres meses porque tengo tal cosa no sé además el equipo no ha sabido decirme hasta cuándo se editará este vestido no quiero desmerecer tampoco a la otra cosita que pedí de Kashmir pero de Kashmir mongol que es el Kashmir más especial que hay con más empaque más abrigadito ¿cuál es mi idea? aparte de ponérmelo con unos jeans aparte de ponérmelo porque es una especie de blazer digamos sahariana cardigan es como una mezclita de todo y depende de cómo te lo pongas puede resultar más formal o más informal pero también depende de con qué te lo pongas me lo voy a poner con jeans seguro con pantalones relax con estos pantalones más desastre más de caballero de pinzas y me lo voy a poner con el vestido de hecho yo en primera instancia pensé en relacionarlo con el vestido desestresar el vestido bajarlo un poco a la tierra quitarle digamos formalidad y feminidad acompañado de esta pieza maravillosa la típica pieza maravillosa que dura en tu armario toda toda la vida el vestido también pero no nos engañemos cuando llevas un vestido de estos a cualquier evento siempre hay el que te tira una copa por encima el que está con el cigarrito y se acerca demasiado al vestido pero bueno espero que me dure muchos años y si no me dura muchos años intentaré arreglar ese desperfecto de la mejor manera posible porque pasará a ser un camisón especial para noche es que estoy convencida ya lo he pensado todo como veis lo tengo todo milimetrado por si acaso necesito un plan B para que ese vestido no salga nunca de mi vida bueno también he pedido un juego me gustan mucho estos jueguitos primero porque el juego es muy especial segundo porque en cualquier viaje todo el mundo te pregunta ay pero ¿de dónde son estas cositas que llevas? alguien evidentemente íntimo que entra en tu habitación o alguien que te puede ver por la mañana ese tipo de cosas no cualquier persona y me gusta mucho el detalle que tienen porque de todas estas cositas que hacen con seda a veces resulta que tienen muchos retales y lo normal es que las fábricas se deshagan de esos retales o los mezclen con otro tipo de tejidos para producir otras piezas o venderlo a su vez como tejido a otras firmas tejido un poco segundón pero bueno y ellos lo que hacen es aprovechar todos sus retales de todas las cositas que hacen para generar estos antifaces esto es un conjunto digamos de viaje también lo podéis utilizar en casa pero para mí es un conjunto de viaje cuando no controlo el hotel cuando yo controlo el hotel y yo lo puedo ese check-in que voy a hacer sé perfectamente cómo es la habitación y cómo voy a dormir y todo que sea perfectamente oscurita entonces no tengo problema pero hay veces que sí que tengo problema y no he contratado yo la habitación o no he buscado yo el sitio y de repente veo que hay un poco de luminosidad entonces estos kits son perfectos con su antifaz su gorrito de noche y una funda de almohada algo que yo ya os conté hace tiempo de hecho tengo varias fundas de almohada sin estrenar que estoy pensando estoy valorando no sé me daba un poco de cosa pero si a lo mejor si alguna podéis aprovecharlo fenomenal tenía pensado a lo mejor dejarlo en vintage porque están por ahí creo que las tengo por ahí tienen un color que me iba con la habitación de Madrid entonces yo pedí algunas de quita y pon y unas cuantas ni siquiera me dio tiempo a utilizarlas están sin estrenar e iban perfectamente con un azul til que teníamos si os acordáis en el cabecero de Madrid en un paño de la habitación que era todo de azul til y las fundas de las almohadas de seda iban a juego no os digo con esto que yo me haga con juegos de seda para la cama porque no le encuentro quizá toda la utilidad que le encuentro a las fundas para mí las fundas de seda son fundamentales porque dejan la piel diferente no sé qué es lo que tienen pero dormir sobre seda no es lo mismo que dormir sobre cualquier otro tejido te levantas por la mañana con la piel como mucho más lisita más pulida más no sé y creo que tiene mucho que ver también con la electricidad estática porque aunque yo no soy de muy propensa al frizz sí que le he recomendado esto a amigas incluso a algunas de vosotras y me habéis escrito para darme las gracias porque es verdad que durmiendo sobre fundas de seda las personas que tienen el cabello con frizz acaban de tener el cabello acaban con el frizz en el cabello es como que es como un alisado natural no alisado porque si tienes el pelo ondulado o tienes el pelo rizado no se te va a alisar pero sí que es verdad que si asienta mucho el pelo queda como muy suave con mucho brillo porque no tiene ese frizz entonces creo que bueno también depende de qué seda esto evidentemente es seda de los gusanitos de hojitas de morera alimentados con hojitas de morera entonces si tenéis posibilidad de probarlo y os funciona kit maravilloso para autorregalo o bueno para regalo para regalárselo a alguien que sabéis que tiene frizz en el pelo y que además necesita como yo estar en una habitación totalmente a oscuras para dormir y quiere llevar un gorrito monísimo también por la noche bueno voy a pasar a que habréis visto en imágenes este bolsito y os estáis preguntando que de dónde es bueno es de mark ellis es de una colección de mark ellis de yo creo que hace dos temporadas o quizá la temporada pasada no yo creo que es de la temporada pasada dos tipos de asa uno más largo y otro más corto para llevarlo de mano o para llevarlo muy debajo de la axila o para llevarlo en modo bandolera y me encantó el bolso en cuanto lo vi a veces en jokes lo que dejo es en mi carrito cosas preparadas pero en este caso no lo dejé preparado porque en cuanto lo vi dije este bolso va a volar estoy convencida no sé si habrá volado os voy a dejar referencias también de lily silk abajo de todas estas cosas que os voy a hablar ahora que todavía me quedan un montón de prendas y es que voy muy lenta ya lo sé pero os quería dar todas esas ideas para outfits tenéis mi código de descuento de lily silk también abajo y os voy a dejar referencia del bolsito si lo encuentro de jokes lo había en rosa también pero el color lila estoy teniendo un reencuentro con el color lila muy especial he vuelto a ese color después de algunos años yo era muy del lila lo dejé de utilizar una temporada no sé quizá a veces son estados de ánimo o fases de tu vida no sé muy bien qué y me he reencontrado con el lila hace un año y poco y es como que estoy enamorada de las cosas lila y me llaman muchísimo la atención y este bolso no solo me llamó la atención por eso sino porque este matel así como arquitectónico que tiene junto con el polka dots con este efecto de polka dots de puntitos de lunares que no son lunares en realidad son troqueles en el propio cuero del bolso y me gustó muchísimo el contraste porque es un bolso como muy lady en apariencia pero luego tiene los detalles del cierre los detalles de la cadena oscura robusta como un poco más rocker que contrasta muchísimo con el estilo tan cute y creo que es la pieza perfecta ese tipo de piezas que muchas veces os digo que en sí mismas son una regla de la compensación esto es una maravilla para ponerte con cualquier outfit que quieras llevar muy plano o muy compensado es el protagonista es fácil hacerlo el protagonista del outfit y también es fácil integrarlo en outfits digamos un poco más complicados de nivel y os voy a poner algunos ejemplos con las otras piezas que tengo aquí estas son todo lo que me queda ahora creo es de mango pero del mango sección rebajitas ¿vale? no es del mango me he querido adelantar un poco a las tendencias y a las rebajas pero sin hacer un vídeo de tendencias evidentemente porque ese lo estoy haciendo poquito a poquito como os cuento en mis vídeos y en mi libro cuál es el proceso en mi primer libro cuál es el proceso para adelantarse a las tendencias entonces no lo voy a repetir ahora porque muchos lo conocéis y si no pues tenéis esas referencias y mi ilusión siempre es encontrar seis meses cuatro meses lo que sea antes de que lleguen las temporadas esas tendencias primero porque disfruto muchísimo currándome las tendencias durante seis meses y es un viajazo para mí espectacular un fashion viaje y también porque cuando llega el momento de la tendencia que ya es viral la pieza cuesta diez veces más entonces como esto se lleva aunque es de otra temporada como suele pasar en esa sección de mango le vamos a subir el precio por tres por cuatro por cinco por diez porque está de tendencia así que necesitaba varias cosas no sé si empezar bueno voy a empezar por estos jeans porque necesitaba unos jeans grises pero de un gris muy clarito o más lavado que el que suelo tener desde hace cinco años no encuentro unos rectos que me sienten bien que me hagan un poquito de forma aunque yo no sea una mujer con muchas formas pero que me sienten bien que no me hagan muy palo y cuando he visto estos he dicho esta es la mía porque si los pido y me quedan bien será la triunfada de este año para empezar el 2023 y efectivamente me quedan estupendos son un corte muy levis digamos en este caso con cintura alta y abotonadura toda la braguetita con botones y me resulta difícil encontrar algo con este diseño ya os digo que me haga un poquito voluminosa ¿no? que no me chupe demasiado otros de los jeans con los que quería hacerme eran algún color especial lila como no ha tenido que ser esta vez no sé en qué lado ponerlo para que lo veáis mejor lila y tip de tendencia al que me adelanto bolsillos maxi maxi bolsillos este año pero vienen no quiero hacer mucho spoiler pero sí que alguna pincelada os quiero dar van a venir pantalones faldas camisas partes de arriba lo que sea con maxi bolsillos bolsillos integrados como pueden ser estos que es un bolsillo de aquí a aquí de grande de largo pero está integrado no sobresale y también se van a llevar esos bolsillos más evidentes más cargo más militares que tienen como relieve 3D esos para mí son menos prácticos porque tiene que ser una prenda muy concreta a la que le encuentre el sentido pero no le encuentro el sentido en todas las prendas del mundo que por cierto slow chi primer slow chi en mucho tiempo que me queda bien por lo mismo porque en mango cuando te dicen que la talla es 30 o que la talla es 32 realmente lo es en Zara en cualquier otra tienda quitando berska que yo creo que también tallan verdaderamente correcto no lo es yo me cojo una 32 de Zara y es una 34 o una 36 ¿cuál es el problema? pues el problema es que claro las cinturas de los slow chi tienen que ser cinturas estrechitas y que te ajusten para que luego la forma del globo en toda la pierna sea evidente y quede bonito primer pantalón en el que la cintura por fin es de 50 de 52 de 54 no sé que correspondan a una talla 32 yo no sé por qué juegan con esos temas de las tallas muchas veces la gente que tiene tallas grandes también dice lo mismo pero por el otro lado porque tallan tallas 44 46 48 como tallas más pequeñas y las tallas más pequeñas realmente las tallan como tallas superiores entonces no sé si es para que la gente crea que a pesar de haber cogido unos kilos ya sigues entrando en una 32 o a pesar de tener una 48 porque tú sabes que la tienes estás entrando en una 44 la gente que esté por arriba entonces esto de las tallas creo que a veces es una tomadura de pelo y por fin he encontrado los slowchis que me quedan bien que me quedan como un slowchi no como cualquier otro pantalón que no tiene nada que ver con el corte slowchi bueno siguiendo con los bolsillos grandotes que estáis viendo esta chaqueta tan especial y que por fin he podido encontrar este corte de chaqueta super solapa chaqueta maxi con bolsillos grandes con manga grande globo no llega a ser globo pero es una manga ¿veis? como mezcla en realidad toda la pieza es una mezcla de los 80 con los 50 ese corte de maxi chaqueta por debajo de la nalga esas mangas con el corte ochentero pero sin exagerar el corte ochentero acapeado digamos pero con la manga estupenda de biker he tenido la oportunidad de pedir en este orden de piezas de este estilo tres pedidos con este tres pedidos dos los he tenido que devolver y ya estaba desesperada pensaba que no iba a encontrarla en mi vida sí que es verdad que encontré una pero era oscura presumiblemente me hubiera quedado bien pero al ser oscura no me encajaba para la primavera verano también me la puedo poner en otoño e invierno pero tenía muchas ganas de un color clarito que me pudiera encajar mejor en esta época que viene en esta primavera verano 2023 bueno siguiente cosita que cogí esta chaqueta de punto normal aparentemente pero muy difícil encontrar una chaqueta de punto maxi pero que lo maxi solo sea la parte del tronco no la manga me ha costado también bastante dar con ella y cuando la he encontrado en color verde porque me iba a haber hecho con otra hace un par de meses pero menos mal que esperé por el verde precisamente porque no me gustaba mucho el color de la otra este verde me encanta y además ya os voy dando algún tip que no sé si lo veréis bien en cámara yo creo que sí que vais a apreciar bien este verde algún tip del verde que viene el verde va a ser el color de la primavera verano 2023 y ya os voy dando como no todos los verdes pero sí algunos verdes y ya os voy dando como algunas pistas chaqueta genial porque es una es la típica chaqueta que me la pondría también con el vestido del Lee Silk entendéis esa regla de la compensación que permite llevar un vestidazo con una pieza tan casual tan achuchable y tan calentita que te permite no pasar frío otro color que vendrá esta temporada aunque este color sí que es verdad que aquí tengo dos piezas juntas bueno primero os enseño una y luego la otra aunque la vais a ver en imágenes mucho mejor y me la vais a ver puesta mucho mejor vestido blanco vestido denim blanco con estructura voluminosa arriba y estructura estrechita en la minifalda detalle de minifaldas que hasta ahora habíamos visto minifaldas muy minifaldas o prácticamente la minifalda cinturón en algunos casos dos milera pero creo que esta primavera verano ya empiezan a apuntar y yo creo que se prolongará para el año que viene las minifaldas que nos hacen sentir bien a todas es decir esa minifalda que no es ni muy mini ni llega hasta la rodilla y las chicas que estamos acostumbradas a llevar minifalda y nos gustan mucho las minifaldas nos sentimos también a gusto con esa largura y con esa estrechez y sin embargo las personas que a lo mejor no están nunca muy convencidas con las minifaldas también se sienten a gusto con esa longitud y esa estrechura de minifalda o esa anchura de minifalda dependiendo de cómo lo miréis me encantan estos vestidos denim lolita porque el denim le aporta digamos rudeza a todas esas formas más femeninas mangas globito la minifalda estas piezas que para mí como os decía antes con el bolso para mí son básicos no básicos en una pieza y me estáis viendo con leggings tanto con este vestido blanquito como con este que tengo debajo y que ahora os contaré el historión porque no veáis lo que me ha costado encontrar un vestido de punto ha sido como misión imposible leggings para este vestido por supuesto típico vestido denim que te puedes poner todo el año dependiendo de cómo te abrigues con él para mí los leggings son la pieza perfecta quizá en Madrid y si era muy invierno llevaba leggings como mucho más gorditos como más gramaje para no pasar frío o incluso me ponía un pantalón de licra fuertecito skinny debajo de los propios vestidos aquí sí que es verdad que tengo más juego incluso durante el invierno para ponerme esos leggings más ligeros mis favoritos son estos que veis en imágenes que estabais viendo en imágenes calados con esa raya o esa línea súper femenina recorriendo toda la línea trasera de las piernas son muy especiales y realmente no he encontrado estoy esperando a que alguna marca caiga en hacer algo así otra vez y me va a resultar bastante difícil os decía del vestido de punto porque me ha costado muchísimo y me entra la risa cada vez que me acuerdo de mis intentos por encontrar un vestido de punto en Zara en el último vídeo que subí el año pasado de mi viaje a Madrid con las compritas más o menos frustradas que hice y bueno ese paseo por las luces navideñas que visteis todos menos mal que esa filosofía de esperar a que la prenda te encuentre a ti que tengo desde hace ya bastantes años porque al principio yo no era así y era como muy impulsiva a la hora de encontrar algo y comprar algo y elegir las piezas que iban a rellenar en mi armario y gracias a esa espera la pieza me encontró a mí me moría de la risa cuando estaba editando el vídeo y sabía que vosotras os ibas a morir de la risa cuando me estáis viendo en el probador de Zara grabando con el móvil poniéndome el vestido al revés porque se me había metido en la cabeza que ese vestido de punto tenía que tener un escote trasero y una raja una abertura central trasera evidentemente cuando me puse el vestido estaba como arrugado ay perdonad que me he tocado el micro espero no haberos destrozado los oídos bueno yo sabía que al vestido le estaba pasando algo raro y en mi foro interno sabía que el vestido iba en el otro sentido y estaba intentando entrar en un vestido por la puerta de atrás bueno me muero de risa es que me moría de risa y es que lo he vuelto a ver el vídeo en alguna ocasión porque mi familia me lo ha recordado en algún momento pero como se te ocurrió fasiopatía meterte en el vestido por la parte de atrás digo pues porque tenía tantas ganas de encontrar un vestido así pero mis ganas se disolvieron mis ganas se disolvieron pensé con racionalidad y dije vamos a ver este vestido no es así no es como yo me lo estoy imaginando no voy a comprarlo y voy a esperar a que llegue el vestido de mi vida que al final ha llegado el vestido de punto de mi vida y no tenía nada que ver con ese escote en la espalda ni con nada de lo que yo tenía en la cabeza menos mal que esperé también porque tiene una calidad de punto muchísimo mejor y además lo venden como cardigan de hecho no lo venden como vestido pero es una pieza tan versátil que puedes llevarlo como cardigan largo con unos jeans y una camiseta por ejemplo o lo puedes llevar como vestido incluso como vestido un poco en plan no mini faldero pero sí viéndose las piernas porque lo puedes desabrochar hasta donde tú quieras o puedes convertirlo en un vestido totalmente cerrado hasta abajo pero con un escote amplio y poner una pieza lencera debajo un top lencero es decir tiene múltiples formas de ponerse y eso es lo que me me llamó la atención del vestido y también me llamó la atención que estaba buscando un vestido de punto y fracasadamente había estado intentando hacerme con uno que además bueno en fin nos vamos a reír por no llorar presumo que ese vestido de Zara que yo me probé iba a estar dado de sí en unas cuantas puestas pero este tiene el típico tejido que sabes que no va a ceder es decir que es un tejido un punto con buena calidad con empaque y no va a ceder me encantó el tema del cuello polo que también nos podíamos ir adelantando no sé si a las tendencias porque esa tendencia todavía no la tengo muy estudiada pero sí que podríamos estar con ciertas cosas de este vestido adelantándonos a las tendencias también pero bueno quiero dejar ese tema de tendencias para el vídeo clásico que hago con vosotros todos los marzos o cuando llegue la primavera porque para qué vamos a ir avanzando cositas antes ¿verdad? lo que sí que os quiero avanzar antes es que por fin he llegado al final creo que no me dejo nada si me dejo alguna cosa que me haya llegado y que ahora mismo no me acuerde la dejaremos ya para futuros vídeos desde luego con esto que tengo por aquí tengo muchísimas ganas de combinarlo con otras piezas que ya no son tan nuevas de mi armario y hacer como un avance también de tendencias con no tendencias bueno ese tipo de cosas también quiero estar en contacto con vosotros mucho por shorts porque creo que es una manera que a mí me lleva menos tiempo a vosotros también os lleva menos tiempo y podemos tener como un contacto también más habitual la verdad es que tengo un mes complicado de trabajo y de otras cosas en enero y quizás hasta mitad de febrero pero yo espero en este 2023 mi propósito de enmienda es cumplir con los plazos que tengo en la cabeza es decir poder subir vídeo semanal a menudo poder subir shorts también a menudo ahora que ya me he familiarizado un poco con ellos y la verdad es que la forma de cargarlos en el sistema es bastante parecida a los vídeos normales también lleva su tiempo no os puedo engañar pero sí que es verdad que estoy animada de empezar este 2023 un poquito más tranquila aunque la casa todavía no está con la tranquilidad total y luego vendrá la preparación del jardín para la primavera y luego vendrán un montón de cosas pero sí que tengo esos propósitos y quiero cumplirlos de momento quiero que vuestro 2023 haya empezado muy bonito espero que nos veamos muy pronto a ver si es posible si no la semana que viene la siguiente o con los shorts antes y que lo dicho que yo os envío como siempre el beso más grande más enorme y más gigante ¡Mua! 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 ¡Mua!